Las terapias de agua, también llamadas hidroterapias, se han utilizado durante siglos para aprovechar la tendencia de nuestro cuerpo a adaptarse a condiciones más duras. Como resultado de ello, nuestro cuerpo se vuelve más resistente a condiciones de estrés. Y si bien las duchas frías no son una fuente principal de tratamiento para ninguna afección, pueden ayudar a mejorar ciertos síntomas, así como nuestra salud en general e inclusive nuestro rendimiento deportivo. Y por esto te propongo que a continuación veamos primero 4 beneficios de las duchas frías comprobados por la ciencia. Y por favor quédate hasta el final porque luego de eso vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta, como los límites y riesgos que estas prácticas pueden traer aparejadas si no se las implementa correctamente. Empezamos entonces con los beneficios. Número 1. Pueden ayudar a mejorar nuestro metabolismo. Y lo primero para entender este punto es remarcar que en nuestro cuerpo hay diferentes tipos de grasas. Por un lado están las grasas blancas, que son las que asociamos con condiciones como la obesidad y las enfermedades cardíacas. Pero por otro lado está la grasa marrón o también llamada grasa parda. Y las investigaciones han descubierto que esta grasa parda juega un papel muy importante en la salud de los adultos. Ya que cuando está en niveles adecuados también indican que la grasa blanca estará en un nivel saludable. Y esta grasa parda se activa con la exposición a temperaturas bajas. Pero atención que esto no significa que las personas que tienen algún problema de obesidad van a poder bajar de peso simplemente tomando duchas frías y sin hacer otros cambios en su estilo de vida. No obstante, tomar una ducha fría dos o tres veces por semana puede contribuir a la aceleración de nuestro metabolismo. Y esto puede ayudar a combatir la obesidad con el tiempo. Si bien aún queda mucho por investigar en este terreno y la ciencia no tiene exactamente en claro cómo las duchas frías ayudan a las personas a perder peso, sí está comprobado que el agua fría puede equilibrar ciertos niveles hormonales y mejorar nuestra salud gastrointestinal. Y todos estos efectos sumados van a ayudarnos de alguna forma en esta misión de perder peso corporal o perder grasa corporal. Beneficio número 2. Mejoran la circulación. Puede resultar incómodo sumergir nuestros cuerpos en agua fría o agua helada, pero al mismo tiempo también puede ser muy estimulante para nuestro organismo. Y esto se debe a que el agua que está más fría que la temperatura de nuestro cuerpo hace que el organismo trabaje más para así mantener su temperatura central. De esta forma, cuando se toman regularmente, las duchas frías pueden hacer que nuestro sistema circulatorio sea más eficiente. Inclusive, no son pocas las personas que notan que su piel se ve mejor cuando toman duchas frías. Posiblemente esto tenga que ver con esta mejora en la circulación. Por su parte, los atletas como los corredores, ciclistas o deportistas en general, conocemos muy bien estos beneficios desde hace muchos años. E incluso hay recientes investigaciones que respaldan al agua fría a la hora de recuperarse de grandes esfuerzos. Y esto ocurre porque al bajar la temperatura de un área de nuestro cuerpo, aceleramos el suministro de sangre más caliente y oxigenada a esa área. Y esto, por consecuencia, acelera los tiempos de recuperación. Y esta justamente es la misma razón por la que el hielo reduce las inflamaciones cuando, por ejemplo, nos lastimamos las articulaciones o tenemos algún desgarro muscular. Pero más allá de estos beneficios deportivos que tienen que ver con la recuperación y con un mejor rendimiento, las personas en general también pueden beneficiarse de las duchas frías como una forma de ayudar a que la sangre se mueva por el cuerpo más rápidamente. Esto incluye a personas con mala circulación, presión arterial alta y diabetes. Beneficio número 3. Pueden ayudar a combatir ciertas enfermedades. Y esto tiene que ver con que el choque de agua fría en el torrente sanguíneo estimula los leucocitos, que ayudan a combatir infecciones en nuestro cuerpo. Esto significa que tomar duchas frías puede ayudarnos a resistir enfermedades comunes como los resfriados o las gripes. Y al respecto, inclusive este estudio científico halló que las duchas frías podrían hacer que nuestro cuerpo se vuelva más resistente a ciertos tipos de cáncer. Beneficio número 4. Aumenta nuestros niveles de endorfinas. Se calcula que en promedio en nuestras sociedades occidentales modernas la depresión afecta a cerca de un 10% de los adultos. Y para combatir esto, un método holístico de tratamiento que está ganando mucha popularidad en los últimos años es la hidroterapia. En un ensayo clínico se demostró que tomar duchas frías durante un máximo de 5 minutos, 2 o 3 veces por semana, ayuda a aliviar los síntomas de la depresión. Según estos estudios, para las personas con depresión, las duchas de agua fría pueden llegar a funcionar como una especie de terapia de shock leve. Y esto ocurre porque el choque con agua fría envía muchos impulsos eléctricos a nuestro cerebro, lo que aumenta el estado de alerta, la claridad y los niveles de energía. Y además, en estos procesos liberamos endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Y todo este efecto conduce a un sentimiento de bienestar y optimismo. Y ahora, atención, porque como dijimos al principio, no todo es color de rosas, y también hay límites y riesgos a la hora de tomar duchas de agua fría o sumergirnos en agua helada. Y en este sentido, lo primero que hay que remarcar es que estas terapias no son ninguna panacea mágica para ningún tipo de condición. Y en todo caso, deben usarse siempre como complemento a los tratamientos tradicionales, pero no como un reemplazo. Hay que tener muy presente que, por ejemplo, las personas que toman medicamentos para su salud mental, no deben dejar de tomarlos abruptamente a favor de un tratamiento alternativo. Las personas con depresión clínica de larga evolución, o con un diagnóstico de trastorno bipolar o de personalidad, no deben utilizar las duchas frías en sustitución de los prescriptos por su médico bajo ninguna circunstancia. Además, las recomendaciones son que las personas enfermas, o que han sido dadas de alta recientemente, o que tienen algún tipo de inmunodepresión, deberían consultar a sus médicos antes de probar las duchas frías. Y esto tiene que ver con que, si bien el hábito de las duchas frías es beneficioso para la mayoría de las personas, es verdad también que cuesta un poco acostumbrarse a ellas. Y en estos casos de personas que tienen su salud más frágil, esto puede llegar a ser un problema. Y más allá de estos casos, aún cuando hablamos de personas sanas, lo ideal es hacer un proceso que nos vaya acostumbrando a los hábitos de duchas frías. Para eso, lo ideal es empezar bajando lentamente la temperatura del agua al final de las duchas habituales, hasta que esté lo suficientemente fría como para que empecemos a sentir algo de incomodidad. Una vez allí, deberíamos buscar quedarnos debajo del agua durante dos o tres minutos. También respirar profundamente en estos momentos nos va a ayudar a disminuir esa incomodidad. Y en las sucesivas veces que vayas intentando hacer este ejercicio, busca enfriar un poquito más el agua de forma gradual, tratando también de durar uno o dos minutos más bajo esta ducha de agua fría. Seguramente, después de realizar esta actividad entre siete y diez veces, vas a notar como tu cuerpo ya se acostumbró a estas duchas de agua fría. Y ahora quiero invitarte a compartir en los comentarios tu experiencia y opinión sobre este tema. ¿Soles tomar duchas de agua fría? ¿Notas algún beneficio en este hábito? Deja tu comentario y compartilo con el resto de esta comunidad. También, por último, dejamos recordarte una vez más que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo, educativo, que para nada sustituyen la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde acá te incitamos permanentemente a que lo hagas de forma regular para así tener un mayor conocimiento y control sobre tu cuerpo. Abrazo de Finisher para todos.